Música Que pasa gente como les va espero que les este yendo muy bien el día de hoy Aquí Ugarwicho traiéndoos un nuevo video Un nuevo video muy bonito muy coqueto Un video que me gusto bastante Porque es el video en el que saco mi Moa 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 ¿Está bien dicho Moa? Bueno no se El caso es que este video en el que saco mi Moa Ya muchos lo saben por mi página de Facebook Ya saben que si quieren estar en contacto conmigo Denle like a mi página de Facebook Se las voy a dejar en la descripción Entonces este Bueno ahorita no voy a hablar tanto del gameplay Es un simple gameplay de Domination En el que saco una Moa Quedo Este 38.2 si no me equivoco Estoy usando P90 con fuego rápido y Y silenciador Strike Package especialista Traigo de Perks Scavenger Steady Aim Y Hardline Entonces bueno Dejando de un lado el gameplay Quiero hablarles de algo Este Bueno antes de hablar Un aviso Les quiero dar un aviso Muchos saben Por Por mi página de Facebook Que Que voy a subir un video de Zombies Próximamente Que este video sería algo especial La verdad Es que Compré una capturadora HD Y se supone que el video de Zombies Iba a ser especial Porque iba a ser en HD Pero Resultó Que Como compré Compré la capturadora por internet Este Resultó que la vendedora Es una hija de la De la Quinta China Y es una mal quedada Yo Yo compré Este Yo compré y pagué la capturadora El martes Hace Ya más de una semana Y Según la vendedora Este No estoy de acuerdo con ella Iba a mandar tres días después O sea el viernes Y Supone que es envío aéreo Entonces me llegaba en uno o dos días Supone que me iba a llegar el martes máximo Pero el martes no me llegó Luego Según esto Resultó que La paquetería Estafeta No había mandado todavía mi paquete Porque no tenían mi colonia Según esto Según yo La colonia no es para nada importante Mientras de su dirección Pero bueno Según esta vieja Ya el paquete ya está en esta feta Simplemente no había salido Porque no se ve en mi colonia Ya le di mi colonia Ya me dijo que iba a hablar esta feta Para Para arreglar eso Este Eso fue hoy Entonces Si es que Está diciendo la verdad Y si es que hoy me lo mandan Posiblemente la capturadora Me llegue el viernes Si es que esta vieja Me sigue mintiendo Tal vez nunca me llegue Ya ha perdido 3500 pesos a la basura Pero bueno Ese sería el punto Aún así voy a hacer el video de zombies No voy a hacer especial Pero sé que todos ustedes Quieren ver zombies Entonces Este viernes voy a hacer el video de zombies Sin falta Entonces bueno Ahora si Ya de lo que les quiero hablar Es Es más que nada de ustedes De ustedes en si Yo se que mucha gente De alguna manera Me admira Aunque siento que suena muy Como decirlo Suena muy mamón Decirlo así como que Me admira Me admira porque soy famoso Y la mamada Yo no soy famoso Simplemente soy Un wey sin vida Que hace videos en youtube Este Y yo se que a muchos Les gusta la idea De subir videos Y de grabar videos Y de subirlos a youtube De compartirlos Y quieren llegar Y quieren llegar A hacerse notar De alguna manera Cuando tu empiezas a subir videos Es porque quieres llegar A hacerte notar Obviamente no lo subes Nada más por no más Este Entonces yo sé que Yo sé que muchos de ustedes Este Me toman de alguna manera Como inspiración Para Para empezar a subir videos Sé esto porque Me ha tocado que muchas personas Me digan eso Pero entonces Este 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 Me cague Ay me cague Se los juro Se los juro que me cague El vato me llegó por atrás Y falló El El cuchillo Se los juro me cague Si me hubiera matado Esa vez En serio Hubiera sido muy triste Pero bueno Ya Off topic Entonces Hablando de eso Yo sé que mucha gente Ha empezado Y mucha gente me ha dicho Hey checa mi canal Voy empezando Dime tu opinión Bla 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 Si checo todos los canales Que me mandan Si es que Si es que no comento O algo así No es porque No es porque No me guste Ni nada por el estilo Yo sé que muchos de ustedes Tienen potencial Porque de hecho Hay demasiados Que Que si veo que tienen potencial Pero lo que quiero ir Es que si ustedes Se van a dedicar A hacer videos Se dediquen De verdad Yo sé Yo sé que mucha gente Dice Ay no mames O sea que tiene Que tiene cabrón Subir videos Y todo eso Créanme Yo la verdad ahorita Este Subir videos Lo tomo de alguna manera Como responsabilidad Porque De alguna manera Hice un compromiso Con ustedes Al hacer que se suscribieran Al hacer que esperaran Un video mío Y todo eso Es así como que Ya siento de alguna manera Que subir videos Es obligación No en el mal sentido Sino en el buen sentido De que bueno Estoy Estoy ayudando A mis suscriptores Los entretengo Y de alguna manera Tengo que subir videos Porque ellos me hicieron El favor de suscribirse Entonces bueno Aquí voy con esto Aquí yo sé que mucha gente Empieza a subir videos Y de alguna manera Se agüita ¿Por qué? Porque O que no ven sus videos O que no les gustan sus videos O que no les salen los videos O cosas así Y déjenme decirles una cosa YouTube es algo muy curioso Y muchos se dejan guiar Por el número de suscriptores Que tiene alguien Pero yo siento que el número de suscriptores No es No es Este Nada Comparado con el número de vistas ¿Por qué? Porque Ustedes se pueden meter a cualquier canal La mayoría de los canales de YouTube Tiene X cantidad de suscriptores Y X cantidad de vistas Normalmente La cantidad de vistas Es mucho menor A la cantidad de suscriptores ¿Por qué? Porque mucha gente se suscribe Pero no significa Que toda la gente que se suscribe Va a ver el video Obviamente Lo que cuenten Si son las vistas Porque es la gente Que ve tu video En si La verdad es que No importa que tanto Están suscritos a tu canal Si están muchos suscritos A tu canal Simplemente Que Han visto un video Algo Han visto algún video Tuyo alguna vez Y se quisieron suscribir Pero no significa Que van a ver todos los demás Entonces ¿A qué voy con esto? A que mucha gente Quiere ganar muchos suscriptores Para sentirse bien Para sentirse pro Pero en serio gente Los suscriptores No importan Y si ustedes se van a dedicar A subir videos De lo que sea No estoy diciendo Carlos Dutty Pueden subir videos De lo que quieran Pueden ser vlogs Pueden ser gameplays De esponja O de cualquier cosa Este De lo que sea Si lo van a hacer De verdad Dedíquense A eso Échenle ganas Porque he visto muchos güeyes Que suben videos Suben uno Y ya dejan de subir videos O sea Eso la verdad No se hace Porque de alguna manera Si por lo menos Aquí saco mi movie Me excito Y ya pues Si por lo menos Una persona se suscribe a ti Porque subiste un video Que le gustó De alguna manera Está haciendo un compromiso Con esa persona De que vas a subir otro video Pero sé que hay mucha gente Que lo sube Simplemente por diversión Y no se dedica a eso Y no le echa ganas A sus videos Entonces yo nada más Esto es un consejo Si van a hacer videos Échenle ganas De verdad Échenle Échenle ganas No van a ser famosos De un día a otro No van a ser Conocidos en YouTube De un día a otro No van a No van a tener Millones de suscriptores De un día a otro Esto Esto toma tiempo La verdad fue Mi primer video Que El primer video Que yo subí a YouTube Este Tuvo Vistas No recuerdo muy bien Cuantas tuvo Pero La verdad es que Si tuvo vistas Fue porque promocioné Mi canal La verdad es que A mi no me gusta Promocionar mi canal En otros videos Yo prefiero Mandar un mensaje A las personas Que veo que están Relacionadas con videos De Call of Duty O de juegos De 360 O cosas O cosas por el estilo Y les mando Yo les mando un mensaje A varias personas Que espero que Algunos suscriptores Sigan viendo este video Me ha llegado un correo Ah no No es cierta mentira Entonces Este He mandado Mensajes a personas Que dicen Hey checa mi canal Voy empezando en este De zombies Y la verdad es que Estas personas Me dijeron Si oye me gusto Me voy a suscribir Espero que siga subiendo videos Y si lo he hecho A que me refiero con esto A que tienen que echarle ganas Tienen que Tienen que de verdad Este Enfocarse En En lo que van a hacer En que lo están haciendo bien Y que Y que esto toma tiempo Pues esto no es de un día Para otro Si ustedes quieren Si ustedes de verdad Quieren Quieren ser alguien En youtube Por así decirlo Este Tienen que echarle ganas A sus videos Tienen que Que echarle huevos No se tienen que rendir Así de que No no mames A nadie le gustan mis videos No gano suscriptores No gano vistas No se rindan de esa manera Obviamente Obviamente Siempre va a haber alguien Al que no le guste Lo que haces Yo tengo Demasiados Demasiadas personas Que si no subo un video De zombies Le dan dislike A todos mis videos ¿Por qué? Porque ellos suscribieron Por un video de zombies Que yo subí Yo dije que iba a seguir Subiendo videos de zombies Y al final Ellos se suscribieron por eso Entonces no tiene nada de malo Que le den dislike A mis videos De hecho Este Si no les gusta el video Denle dislike Por algo está la barrita No se tienen que sentir mal Si alguien le da dislike A su video O si no les gusta el video Obviamente Están dando una opinión Tal vez algunos sean trolls Que te digan No tu puta vida Está de la mierda Pinche pendejo Cosas así Que la verdad Digan cosas sin argumentos Pero al final Es que Todo 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 al final Es de ayuda Si les gusta Pues que bueno Si no les gusta Pues que mal Entonces bueno Este video simplemente Se acabó Quedé 38.2 Creo Y bueno Si eso será Todo lo que Les quería decir Un simple mensaje Para todos aquellos Que quieran ir empezando Échenle ganas No se rindan Y nos veremos En el próximo video Del viernes Aquí De Zombies Yo soy Gargucho Y adiós